La esencia del joropo está en todos nosotros. Sentimos el amor por nuestra tierra en cada zapatín. Como el sombrero en el llano, llevamos con orgullo la tradición de nuestros ancestros. Vivimos en cada bordoneo del arpa la pasión de los lanceros y su canto de libertad. Para cantar un pasaje, para retar un coplero, para reclamar un poema, para bailar una muchacha. El llano los espera en el 51º Torneo Internacional del Joropo, Miguel Ángel Martín, homenaje a Walter Silva. Del 27 de junio al 1 de julio en Villavicencio, Meta. www.bump.org